Un compromiso que también fue en campaña que fue una nueva constitución y que hoy día podemos decirlo abiertamente, hay una bancada transversal que quiere una asamblea constituyente y yo en lo particular como diputada de la región de Atacama me siento muy orgullosa de poder representar esa región y que justamente fue el origen y la cuna de algunos movimientos políticos que en esa oportunidad liderada por Pedro León Gallo en 1859 trataba de poder ir contra esa autoridad que existía en esa constitución del 1833 con una asamblea constituyente y que hoy día podemos de nuevo retomar esa reforma y esa movilización porque creo que necesitamos una nueva carta fundamental que sea escrita en democracia que sea legítima, que sea participativa y que por supuesto la gente pueda responder y pueda escribir sus distintas inquietudes, sus distintas problemáticas y que pueda estar dentro de una constitución la representación también de las regiones hoy día las regiones han sido excluidas y han sido abandonadas siendo que tantos aportamos para el desarrollo económico de nuestro país y que hoy día nosotros tenemos que ser escuchadas así que me siento muy afortunada de poder ir a ser parte de una bancada transversal por la asamblea constituyente Así que también nos daqui puntamos muy afortunada de hacer la familia de nosotros también estamos la primera banda transversal 藏 grabando un patio deexisting necesaria